Escúchame Bien sabes tú que tengo el alma por tu querer atormentada No te reirás de que lo dudes Lo juro yo por estas cruces Por ti mujer no he de sufrir ni he de volver a padecer Por tu querer no sé fingir, no puede ser No sé si tú me quieres Pa Tampoco sé si tú me olvidás ¿Yo? Lo que yo sé es que vivo cuando tú me miras Y en cambio muero si tú no quieres verme ¡Ay! Con lo que yo te quiero Bien sabes tú que te quería con el afán de hacerte mía Fernando, ven, que todavía seré tu amor y tu alegría Si estoy leyendo en tus ojos Es que tu vereda es la mía No puede ser Que el amor mío murió Y siento el ansia De otro querer De otro querer No digas que no No digas que no Tú no puedes querer a ninguna Mi luna Mi vida Queriendote yo Te quiero besar Y mis ojos temblando en los tuyos Mi vida se quieren mirar No sigas aurora No sigas aurora Te acuerdas ahora De hacerme dichoso Ven celoso No lo creas Pues entonces ¿Por qué me aperreas? Me gustas mujer Cuando pliegas los labios Y dices Mi vida Fingiendo un querer Que hermosa que estás Ya comprendo Por qué a tantos hombres Mi vida Los llevas detrás Cuando tantos sedientos Por ti beben los vientos No se diga que estás penando Por otro que es uno más Te quieres burlar Mal hombre de mí Te juro que sí Te vas a cortar Por qué a la aurora Beltrán No la puede morder Ninguna Lacrar Me dices a mí Que es burlar desde él Tú sabes muy bien De quién lo aprendí Y De Fernando Soler No se puede reír Ninguna Mujer No se puede reír No te vas a cortar ¡Pues esto bufón! ¡Me pones a tu tú!